Los guardianes del universo al triunfar el mal Sin duda hoy salen a combatir por un mundo ideal Caballeros de Venus cuando lanzan su ataque Entonando siempre su canción, la canción de los mejores Los guardianes del universo al triunfar el mal Sin duda hoy salen a combatir por un mundo ideal Caballeros de Venus cuando lanzan su ataque Entonando siempre su canción, la canción de los mejores Caballeros de Venus contra las fuerzas demoníacas Guardan siempre en su corazón coraje para vencer